Estoy hablando de Pirkeabot, hoy es el 20 de Shivan del año 575, 7 de junio del año 2015 Estamos en el capítulo 4 En la misna número 28 En mi versión, la versión tuya En la 21 Ok En la versión tuya es la 21, la mía es la 28 Se ha conocido en el capítulo 4 Dice así Decía La envidia Los deseos O sea El deseo de cosas materiales Vejacabot Y la búsqueda de honor Sacan a la persona del mundo En otras palabras, le está diciendo lo siguiente La persona puede estar en este mundo Y puede querer cosas Puede tener un poco de honor Pero todo tiene que ser en la medida justa En el momento en que la persona agarra cosas Más de la medida correcta Al final las pierde ¿Entiendes? Por eso dice Que lo que saca la persona del mundo No es el comer El dormir El tomar El bailar El escuchar música Sino La envidia La envidia es Desear Más de la medida Correcta Ataba El anhelo de cosas materiales El Querer comer Más de lo necesario Para estar sano Y el cabodo El buscar honor Buscar gloria Perdón gloria Buscar honra Que la gente lo honre a uno No es simplemente vivir bien con la sociedad Sino buscar que todos lo alaben a la persona Eso termina sacando a la persona del mundo En otras palabras La persona puede hacer todo lo que él quiera Mientras sea de la manera Medida Cuando se hace En más de lo medido Al final La persona se queda sin nada Podemos encontrar esto En el libro de la Torah Que habla de este concepto Más que ningún otro libro ¿Qué libro de la Torah? Habla de este concepto Más que ningún otro libro La respuesta es el libro de Debarim ¿Viste alguna vez el libro de Debarim? El libro de Debarim Que es llamado Deuteronomio Es un libro muy lindo Muy interesante Y en él Está el último discurso De Moshe Rabeno Moshe Le da un discurso al pueblo de Israel Antes de entrar a la tierra de Israel En ese discurso Él Dice muchas cosas Pero tiene dos puntos Que son enfatizados En todo el libro de Debarim Que es el discurso de Moshe Que son los más importantes Digamos Del libro Y de eso Depende De que el pueblo Y que el pueblo de Israel Pueda quedarse en la tierra de Israel Si cumplen El discurso que les dio Moshe ¿Se entiende? En otras palabras Los de Udín Los de Udín Tienen Bereshit, Shemotu, Eintrach, Domitvar Y el de Barim Es el libro que ellos tienen que cumplir Para quedarse en la tierra de Israel Si cumplen Debarim Si cumplen el discurso de Moshe Van a quedarse Si no lo cumplen No Por eso Moshe Ordena al rey Que todo el tiempo Estudie El libro de Debarim Por ejemplo Le dice al rey Que tiene que tener Un Vishnétorah 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 Significa como la parte repetida De la Torah ¿Sí? Uno puede entender Que significa que el rey Tiene que tener Toda la Torah encima suyo Como explican Alágicamente Pero la explicación literal Es que el rey Tiene que siempre tener El libro de Debarim En frente suyo ¿Qué es el significante El libro de Debarim? De eso depende Que alce en Israel En el libro de Debarim Hay dos cosas principales Que Moshe Ravenu Enfatiza Y de eso depende Que alce en Israel El primero es El Vishnétorah El Tabernáculo Hasta el libro de Debarim El Vishnétorah Ocupaba un lugar Muy importante Y ahí se tiran los Corbanot Sin embargo También se podía hacer El Corbanot Fuera del Vishnétorah Fuera del Vishnétorah Fuera del Vishnétorah Cada persona que quería Hacía un altar En el patio de su casa Hasta Debarim Cada persona que quería Podía hacer un Vishnétorah Dentro de su casa O en el patio Y acercándolos Las ofrendas que quiera En el libro de Debarim Moshe Ravenu Dice No Se acabó Solamente Se acercan Corbanot En el Vishnétorah Entonces el primer paso Que hace Moshe Es Poner al Vishnétorah Como lugar principal De servicio A Hashem Y no En todos lados ¿Si? Ok Segundo paso Con el Vishnétorah Con el Vishnétorah En el libro de Debarim A diferencia De todos los demás libros De la Torah No son nombrados Todos los Corbanot Hay Corbanot Que son Todos para Hashem Y el Corbanot Se quema todo Y Nadie come nada Hay otros Corbanot Que ¿Quién los come? Una parte Se quema Y la otra Come Los Jodanim Y hay otros Corbanot Que Los come La persona Y su familia Y también Tiene que darle Al pobre Al huérfano Y a la viuda En el libro de Debarim No están nombrados Los Corbanot Que son para Hashem O para los Kodanim Solamente los Corbanot Que son Son nombrados Son los que otra vez En un lugar Pero apenas De costado Los principales Corbanot En Debarim Son Los Corbanot Que come la familia Y tiene que compartir Con la viuda El huérfano Y el pobre Y el Levi Que no tiene Parte en la tierra Entonces Segundo paso Que hacemos ya En el discurso Es Enfatizar Los Corbanot Que tienen Propósitos Sociales Tienen propósitos De ayudar Al necesitado Volvemos Por atrás Primer paso Acá Es Sacar El trabajo De Corbanot Del público Llevarlo solo Al Mishkan Segundo paso Solamente Habla Principalmente De los Corbanot Que No tienen Un sentido Más que nada Religioso O sea Son Parashem O Kohanim Sino que Los Corbanot Principales Los que habla Son Los que tienen que ver Con Ayudar a los que necesitan Y darles de comer Con ese Corban Entonces Moshe ¿Qué hace con el Mishkan? Por un lado Él Le da mucha importancia Al Mishkan Una importancia Que tenía Una importancia Más grande Que la que tenían Los libros anteriores En los cuales Todos podían Hacer Corbanot Donde querían Y ahora solamente En el Mishkan Pero por otro lado Moshe También Pensá en esto Entonces Pensá en esto Significa que Cuando Moshe En el Barim ¿Qué está haciendo? El primer paso ¿Cuál es? El primer paso Es Es Concentrar La vida religiosa En un solo lugar Y El resto De La vida Cotidiana Que sea una vida secular ¿Entiendes? En otras palabras Moshe Empieza a hacer Una secularización Del pueblo de Israel En cierto modo Hasta ese momento Los judíos Todos hacían Corbanot En todos lados Y después Dicen No Se acabó La vida cotidiana Es la vida cotidiana Corbanot Solo en el Mishkan ¿Ok? Pero por otro lado ¿Te fijás? En Debarim Empieza a ver El concepto De las tefilot Y hablar con Hashem Y agradecerle a Hashem Entonces No es que Él seculariza La vida cotidiana Sino que Les da Otro tipo De vida religiosa Una vida religiosa Más como la que Nosotros hoy en día De Tefilah Minyan Brajot ¿Entiendes? Entonces Hay tres pasos Primero Por ahora Tengo tres pasos Primer paso Moshe Saca el servicio De los corbanot Del público Y lo pone Solo en el Mishkan Segundo paso En el mundo público Hace que esté Hashem Pero que esté Hashem En la vida natural En las brajot En las tefilot En la vida cotidiana Lo pone Hashem En la vida cotidiana No solamente En los servicios Corbanot Que son como Cosas mágicas Tercer paso En el Mishkan Mismo Los corbanot Los corbanot Los importantes En Devarim No son Los corbanot Que son místicos Para Hashem Sino los corbanot Que tienen que ver Con ayudar a las personas Aunque gracias A que yo hago un cordón Debería comer a la gente ¿Si? Entonces fíjate que Devarim Con el tema del Mishkan Pero que nada Empieza a hacer un proceso En el pueblo de Israel Que les quita La forma de entender Su conexión con Dios En solamente Cosas que parecen Rituales Y empieza a hacerle Entender a la gente Que a Dios Lo que más le importa No es tanto el ritual Sino que en la vida cotidiana Ustedes Estén conectados con él A través de Tefirot Y de Brajot Y lo que más le importa A Dios No es tanto el ritual Del corban En el Mishkan Tampoco Sino que gracias Al corban Les ven dando De comer a gente Que necesita ¿No? Bueno, también Pero la idea Es empezar A que la gente Tenga una forma Diferente De entender a Hashem Si la gente Deje de pensar De una manera idólatra Significa creer Que Hashem Es algo Con lo que me conecto Solamente con rituales Raros De hacer prenderle fuego A un animal Y que se lo coma Un ángel O algo así O Hashem mismo Sino entender que no Hashem Lo que quiere Es No que nada No estés todo el tiempo Ocupado Con un corbanote Sino que estés ocupado En vivir la vida Y por cada cosa Y por cada cosa Que recibís Diga A Hashem Por un lado Estamos todavía En la primera cosa Que hace Moshe En el barín Por un lado Moshe lo que hace En el barín Es Concentrar todo el ritual En el mishkan Pero al mismo tiempo Sacarle el poder mágico Al mishkan Y que la gente entienda Que el poder del corban Es en el que ayudás A los demás No en el que haces Un ritual mágico ¿Ok? ¿Se entendió? Perfecto Otro punto Ahora tenés que acordarte De lo que estoy diciendo Porque después voy a volver atrás Y vamos a tener que cerrar El cirugón Otra cosa más Que Moshe Enfatiza En 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 el libro de Barín También En relación con el mishkan Es que En el libro de Barín Moshe Dice claramente Que Hashem no está en el mishkan Si, ¿no? La palabra que se usa Es De shakén shemoshan Hashem va a ser Posal De shakén como shkinah La presencia Hashem va a ser Posal su Nombre En el mishkan Así dice el principio de Barín Y al final de Barín Cambia El verbo Y dice La shun shemoshan Poner su nombre ahí Ni siquiera Hacer posar Sino poner En otras palabras Hasta de Barín La forma de entender Es como que La gente puede creer Que Dios Está en el mishkan Moshe En el libro de Barín Otra vez Le vuelve a sacar Fuerza al mishkan Y dice Hashem no está en el mishkan Sino que su presencia Está ahí Su nombre Su nombre está ahí Se revela En el mishkan Pero no está En el mishkan ¿Entiendes? Otra vez Al principio Uno podía creer Que los primeros Como así Que Hashem En el mishkan Está En De Barín Hashem dice Hashem no está En el mishkan Sino que Hashem Se revela En el mishkan O se revela A través del mishkan Su nombre Se revela En el mishkan Pero él no está ahí Tiene un ejemplo Es como decir Que si vos Vas a preguntarle Algo A un Rebe La respuesta Que él te da Es como si fuera Aquella respuesta De ayer Y por otro lado Eso sin embargo No es idolatría Como decir Que Lo mismo que Jesús Porque ¿Cuál es la diferencia? Cuando un jazir Te dice Y le preguntes Al Rebe Que él te da Es como si fuera Del cielo Está diciendo Que El Rebe Es una persona Muy tzadik Es un tzadik Que a veces La profecía Se inviste en él Y se revela A través de él Pero el cristiano En la idolatría Te va a decir Que Dios está En Jesús Por lo tanto Si vos matás A Jesús Matás a Dios El jazir No te va a decir Que si el Rebe Se muere Dios se muere Dios se revela A través del tzadik Pero Dios No está En el tzadik A tal punto Que si lo matás Se muere Dios El cristiano Te dice No Dios se hizo carne Mataron a Dios Mataron a Jesús Mataron a Dios Entonces Aunque en los primeros Jumashim En los primeros Jumashim Podrías decir Así no está en el Mishkan Está Tal cual Si yo rompo el Mishkan Rompo a él En el barismo Ase te hace entender No Así no está en el Mishkan Así no se revela en el Mishkan Y si no en el Mishkan Así no se revela Pero Él no es afectado En absoluto Por el Mishkan ¿Se entiende? Entonces ese es otro paso más Que Moshe hace Sacándole fuerza Al Mishkan En los ojos Del pueblo de Israel Que no crean Que Hashem está en el Mishkan Sino que sepan Que Hashem se revela en el Mishkan Pero no se viene a creer Pero no se viene a creer Que Hashem está ahí Entonces es que Moshe de a poco De Barim Le va sacando la magia Al Mishkan ¿Ok? Le va sacando la magia Y la mítica del Mishkan Y empieza a enfatizar más El hecho de que Hashem Le importa el día a día Hashem le importa Que asudes a los necesitados Hashem le importa Hashem se revela en el Mishkan Pero no es afectado por el Mishkan ¿Entendés? Empieza como a sacar de fuerza Al Mishkan A los ojos de la gente Moshe ¿Se entendió todo esto que dije? Bueno Otra cosa más que Moshe Hace en el libro de Barim Es sacar de fuerza Al gobierno Al rey Moshe Le prohíbe al rey Tener demasiado control Tener demasiado control ¿Sí? De Barim Es el libro Que Ya Anuncia El liberalismo ¿Sí? No más Se ha escrito Creo que es Como el liberalismo Hoy en día en Europa Se llama libertarianismo En Estados Unidos Liberalismo En Europa Libertarianismo La fuente Empieza ya en De Barim El sacar de poder Al gobierno ¿Sí? La democracia No digo que empieza En la guerra Pero sí el liberalismo El hecho de que El gobierno No tiene poder absoluto Sino que tiene muy poco poder Cuanto menos mejor ¿Ok? Así es en Estados Unidos Y así es en muchos países Así es en el liberalismo El cristianismo ¿Ok? El gobierno no tiene poder No tiene demasiado poder Sino que los poderes Están divididos Lo más posible Para que Nadie tenga demasiado poder En sus manos Y pueda hacer todo ¿Ok? ¿Ah? Exactamente Entonces ¿Qué hace? Moshe Dice El rey El rey No puede tener demasiados No hablamos con él ¿De verdad? ¿No? El rey no puede tener demasiados Caballos No puede tener muchas mujeres Tampoco puede Plata 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 No puede tener demasiada plata Significa que el rey No puede ser rey Porque no puede hacer nada ¿Para qué necesita el rey caballos? No, no, perdón No puede sacar a muchos esclavos No puede tomar a muchas personas ¿Para qué necesita el rey? Caballos Personas ¿Para guerra? Para construir ¿Para qué necesita mujeres? Necesita para tener Hacer diplomacia ¿Diplomacia? Yo me confundo Diplomacia Con otros países Porque en esa época ¿Cómo era? Los reyes se casaban Con las hijas De los reyes Y entonces Había relaciones Entre ellos ¿No? ¿Cómo decir? ¿Qué decía esa época? Decía como Yo me caso Con Ahí Con Con tu hija Entonces Es bien para los dos Porque Me caso con tu hija No se me va a ocurrir Atacar el país Onde está mi suegra Se equivocaba ¿No? Se equivocaba Porque lo más lógico Es atacar el país Onde está la suegra Es un chiste Pero Era la forma de pensar Digamos En esa época No es solamente Esto de la suegra Pero Las relaciones Entre países Se hacían casándose Exactamente Y la plata Que le da mucho poder De plata Entonces Debarim Moshe en Debarim Le prohíbe al rey Ser demasiado rey No puede tener Demasiado poder En el ejército No puede tener Demasiada plata No puede tener Demasiadas mujeres Y se le saca poder Al rey Entonces Moshe En el libro de Barim Dice Ustedes van a entrar A Israel Hay dos cosas Importantes El Mishkan Y El rey Del gobierno Estas dos cosas Son muy importantes También es muy importante Que no les presten Demasiada atención Si ustedes le prestan Le dan demasiado Poder Al Mishkan O al gobierno Ustedes van a tener Que irse a Israel Van a terminar Haciendo Es el discurso Último que da Moshe Antes de entrar a Israel Es lo principal Que habla de Sefer de Barim Esto es lo que Se enfatiza Moshe Quieren quedarse En Israel No le den Demasiada fuerza Ni al Mishkan Ni al gobierno Si le den demasiada fuerza Al Mishkan Al gobierno Se van a ir Y vemos Que en la práctica Es exactamente Lo que pasó En el momento Yo quiero explicar Lo que dice acá La Mishkan Que dice Ustedes pueden querer Estas cosas Pero si las quieren Demasiado Al final Se van a ir del mundo Van a perder todo ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Cientificadas? Es más Según Primero que nada Según Según los ¿Cómo se dice? En la academia Hoy en día Los que estudian La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Esos dicen Que en realidad Debarim Desde Debarim De Deuteronomio Hasta el final De Merahim Es un solo libro Hay una conexión Todo el tiempo Desde Son todas las escrituras De Deuteronomio Desde Debarim Hasta el final De Merahim Hasta el final De Reyes Pero si te fijás Hay una conexión Muy fuerte Todo lo que dice Moshika Hay que cumplir Yoshua Cumple Todo Y todos están felices En la época de Yoshua Llega la época De Shlomo Y Shlomo Hace todo lo contrario Empiezan todos los problemas En Israel ¿Qué empieza a pasar? Bueno que nada Yoshua Es el tema del rey El tema del reino Yoshua Tiene al final Toma muchísimas mujeres Mucha plata Hacer una casa de él Más grande que el Mishkan Su palacio Y también Tiene muchos caballos Entonces el gobierno Tuvo demasiada plata Demasiado dinero Y la generación Siguiente a Shlomo Yoshua Que al hijo de Shlomo Le dice Que nos saquen el trabajo Que nos dio tu padre Que nos cobró Demasiados impuestos Sacó demasiadas personas Nos hizo sufrir Shlomo Le dijo ¿No? Ajá Entonces Eso fue El principio del final Cuando el gobierno Tuvo demasiado poder Y el Mishkan también Los Neviín O sea Por ejemplo Todos se quejan De que Le da demasiada importancia Al Mishkan Y Hashan Se está enojando Por eso Empieza ahí también El principio del fin ¿Qué dice? ¿Qué dicen los profetas? Dice ¿Quién les pidió A ustedes corbanos? ¿Ustedes creen Que yo necesito animales? Todo el mundo es mío Dice Hashan ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que ustedes Hagan juicio Que ustedes hagan justicia Que ustedes hagan Caridad Eso es lo que yo espero De ustedes Y entonces Los corbanos Tienen sentido Pero si ustedes No tienen justicia Entre ustedes Si ustedes Hacen juicios incorrectos Si ustedes no Se ayudan a los necesitados Yo no quiero Los corbanos De ustedes Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Mishkan No se hace lo que Moshe dijo Que el Mishkan es importante Pero no se ha quedado De demasiada importancia Al momento que Polo Israel Empieza a creer Que el Mishkan Es lo único importante Para Dios Y ocuparse De los necesitados No le importa Dios No solamente eso Sino que empezaron a creer Que el Mishkan Es algo ritual Mágico Místico Entonces uno puede hacer Todos los pecados del mundo No importa Igual las ofrendas Perdona Las ofrendas Expían Entonces Hashan dice Ustedes están empezando A ser idólatas Esto es lo contrario A todo lo que yo enseñé Lo que Moshe les enseñó O sea dice No, lo importante del Mishkan Es que ustedes ayudan A los demás Gracias al Mishkan Lo importante del Mishkan Es que ustedes En la vida cotidiana Están pensando En la familia Están pensando En encontrarme a mí En el Cifidote En la Prajot Que ustedes se contestaron En el Mishkan Haciendo todo tipo De adoraciones Y de pecados Y de transmisiones Y dicen El Mishkan expía Como si fuera una máquina Como si fuera algo mágico Algo místico Entonces eso empieza El final de todo Entonces es lo que estoy diciendo acá Fue el gran problema De Después lo dice Que no hizo lo que dijo Moshe En el último discurso Que es El Mishkan y el gobierno Son importantes y necesarios Es decir Les das Más importancia De lo que Hay que darle Y te concentras demasiado Ese es el principio del final Eso va a llevar a tu destrucción Te vas a quedar sin Mishkan Sin gobierno Y te vas a tener que ir De la tierra de Israel Y es lo que pasó Pero lo mismo acá Hay que comer Hay que vivir Todo esto Pero Los celos Ya son Concentrarse demasiado El anhelo De comer de más Tomar de más Y buscar Gloria Y que la gente alabe a uno Eso termina sacando A la persona de este mundo Si vos buscás demasiado Esas cosas Que cuando te concentrás De más En esas cosas Que son en esas varias Son importantes Pero cuando te concentrás de más Al final te vas a quedar Sin absolutamente nada Al final la persona Se termina haciendo Sácala Sácala a la persona de este mundo Comienza a ir a toda la capa ¿Qué es lo que es lo que es lo que es necesario para quedarse en la tierra de Israel? ¿Qué es lo que está diciendo Moshe? No creer que el gobierno es todo Y no creer que el Mishkan es todo Sino entender que lo importante es Pensar en los demás Y tener una sociedad Justa Eso es lo que es necesario para quedarse en la tierra de Israel Si ustedes hacen eso Van a tener Mishkan y gobiernen lo que quieran Pero si no Se ocupan de eso Entonces No van a poder quedarse ¿Qué importaría más la sociedad? Igual lo vería a Brujo Jempe Si se más cosas bien No vamos a ir a más ¿Qué importaría más la sociedad? ¿El Moncleto? ¿Y qué? ¿El Moncleto? ¿Seguro? ¿Qué significa igual? Digo que significa Exacto Por supuesto Acá en Israel hubo un caso Hace pocos años En el 2005 En el estado de un diagudín De Búscati Hubo gente que dijo No, hay que hacer lo que dice el gobierno En vez de decir Están echando tus hermanos De sus casas Cuando el gobierno Es más importante que La justicia y lo correcto A pesar que no estás de acuerdo En decir si el gobierno lo dijo Es lo que tiene que ser Entonces ¿Es un error? Hay que preguntar ¿Alguna realidad de Israel Hay que hacer cosas por lo que? El gobierno no tiene que no ser corrupto Si el gobierno no es corrupto Entonces va a perder su poder ¿Qué? ¿Por qué? El hecho va a decir Serán derecha Se ha ACLU Que serán derecha La justicia y la decomина Acá danse Las cosas correctas ¿Puérdese O sea, las cosas correctas? ¿Puérdese ¿Puérdese Libertad de donde ¿Puérdese? No sé... No importa si se central A la izquierda Lo importante es hacerla correcta, exactamente. Acá de principios, menos. Lo importante es hacerla en políticos. Hacerla correcta. Hay que pensar en el bien de todo. Entender que eso es lo principal. No sé que te hablo de esto, no sé si me acordara de lo que fuiste todo el anuncio original. Decía que un religioso... Hago el ejemplo de lo siguiente. Hay un partido en Israel que se llama Yahadut HaTorah. La letra en el papelito es Gimel. Es el partido de los religiosos Sharedim, Masashkenazim. O sea, está Shash, que es Sepharazí, y Gimel, que es Masashkenazí. Gimel, por ejemplo, todos los que son parte del partido en la Knesset, nunca van a aceptar, o sea, es parte del partido, nunca van a ser ministros. No son parte del Parlamento, pero nunca deciden, nunca aceptan recibir el trabajo de un ministro. Nunca aceptan ser ministros de algo. Sino ser parte del Parlamento. Cuando no ministro es una cosa. ¿Por qué? Porque es la forma de ver de ellas las cosas que están en la Knesset nada más, para evitar que se hagan cosas en contra de los religiosos, etc. Pero no hay un sentimiento de responsabilidad por todo el pueblo de Israel, que está en la tierra de Israel, sino por la parte religiosa. ¿Se entiende? Entonces es entender que, como si fuera que es Dios, la gente entiende que es Dios, Dios es como un rabino principal de todos los rabinos. Y a él lo que le importa es el kashut, el kibur, la conversión, y los casamientos. La economía no le interesa. El acueducto no le interesa. La cultura no le interesa. El deporte no le interesa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es creer que Dios creó la religión y nada más. Y el mundo se formó solo. Ese es el error. Hay que entender que ayer creó el mundo. Y parte del mundo es la religión. Pero a él le importa la religión. Y a mí no importa todo lo que tenga que ver con el pueblo de Israel. Entonces está en la que necesites un mérito. Si vos podés ser ministro de algo, cualquier cosa que no tenga que ver incluso con religión. ¿Se entiende? Estás ocupándote de que la gente tenga esto o lo otro. Entonces me dice, esta persona me decía, no, pero si uno se termina ocupando incluso de las partes religiosas, entonces es un problema porque va a ser transgresiones. Porque si vos te ocupás de ser ministro de religión de Israel, también tenés que ocuparte de los cristianos y de los musulmanes. Y los impuestos también van a iglesias. Por ejemplo, iglesias, ¿ok? Entonces estás haciendo una transgresión porque están manteniendo las iglesias. Y le digo, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Y le digo, bueno, entonces un religioso no puede ocuparse de eso. Y le digo, ah, ¿entonces qué significa? Significa que hay que dejar que se ocupen de eso gente que viflal ni siquiera le interesa el judaísmo. ¿No? Digo, si vos no te ocupás de eso, ¿qué significa que estás dejando en manos de alguien que andás a ver qué puede llegar a hacer? Bueno, la respuesta no es no ocuparse, la respuesta es responsabilizarse y ver cómo encontrar la solución. No es caparse y decir, bueno, que se ocupe otro. Si se ocupa otro, ¿quién sabe lo que puede pasar? ¿Entendés? Pues a veces es normal igual. La mente religiosa a veces no logra entender que hay que solucionar todos estos choques entre la religión y el mundo, ¿verdad? Y no escaparse de eso, creyendo que a Dios no importa que yo siga haciendo tefilá, con vinyán y mitzvot y masíaco a alegrar todo. Lo que encontrará, la responsabilidad tuya es encargarte de todas esas cosas también. Y a alegrar, ¿cómo hacer para que? Con la JAP. ¿Entendés? ¿Entendés con los intereses propios? Bueno. No tienes tampoco incluso que ver con intereses propios acá, yo diría. Incluso es que los intereses religiosos no sean propios, sino que estés pensando en cosas que también están fuera de tu propio interés. No importa. El punto de concentrarse es solamente en la religión. ¿Entendés? Creciendo que a Dios lo único que le importa es el ritual. Y no entender que a Dios le importa también que haya, que la economía funcione bien y que todos tengan, no se le cobre demasiados impuestos a las personas, a Dios también le importa. ¿Entendés? Bueno. Ya no puedo entender ahí. Bueno, calor va a tener ahí. ¿Tengo que esté bien? ¿Estas bien, en realidad? ¿Estas bien, en realidad? ¿Es muy bien, en realidad? ¿Estas bien, en realidad? ¿Estas bien? ¿Estas bien, en realidad? ¿Estas bien, en realidad? ¿Se perdió eso? Gente, eso no me quiero hacer es pensar, eso no me quiero meterme en eso porque es muy peligroso y puedo caer en muchos pecados. Bueno, entonces si no lo sabéis vos, ¿quién lo va a hacer a alguien que no le preocupa caer en pecados? ¿Entendés? Peor todavía. Bueno, seguimos. Haftet, persona número 29. Dice así. En la tusa de suelo de 22. Huayahomeu. ¿Sabes? ¿Encontraste? La guerra que está acá. La guerra. Sí, después de la guerra. La guerra que está acá. La guerra. Vamos. Acá en 22. Dice así. Los que nacieron van a morir. Los que murieron van a revivir. Los que viven van a ser juzgados. Para que sepa, para que se haga saber, para que se sepa que él es Dios. Él es el que formó todo. Él es el que crea todo. Él es el que sabe todo. Él es el que juzga todo. Él es el testigo. Él es también el juez. Y él es el que va a hacer el juicio. Bendito es él. Porque ante él no hay injusticia, ni olvido. Ni él le da gracia a otra persona más que uno sin motivo. Ni tampoco recibe soborno porque todo es de él. Tienes que saber que todo es según los cálculos. Todo está calculado. Friamente calculado. No creas que tu tumba es un lugar para descansar y estar contentito y calentito. Porque a la fuerza sos formado. De la fuerza nacés. De la fuerza nacés. De la fuerza vivís. De la fuerza morís. De la fuerza vas a terminar dando juicio y cuenta ante el rey de los reyes. Estás pensando en hitos de ahhh. Hay muchas cosas que explicarles en esta mina. Pero antes me quiero enfocar en una. Después vamos a ver otras más. Fijate que acá él dice que Hashim es el juez, el que juzga, el que da el testimonio todas las cosas y por eso ante él no hay soborno, no hay nada porque todo es de él y todo es él, etc entonces esto tiene que ver con algo que explica el aviso de un salmán de Yadi en el Tania en la parte que se llama Shara y Juzga de Muná el portal de la fe y la... de la honestidad y la fe yo quiero hablar sobre este tema que es el de que él es esto, él es esto, él es lo otro ¿ok? bueno, a dónde está digamos que sí vamos a empezar de otra cosa y después vamos a poner en otra hay una pregunta general es la siguiente digamos la persona hace tequila y le pide unos zapatos adidas zapatillas adidas para qué hacer tequila si a Shemza sabe para qué prezar entonces hay distintas maneras de contestar esta pregunta y tenemos por un lado a los filósofos dentro del judaísmo y tenemos a los cabalistas dentro del judaísmo y en el Tania la visión usa el mandereadín hace una síntesis entre los dos para poder entender estas cosas yo quiero hablar de eso y ahora vas a ver por qué se ha enfrentado con la misma si seamos por un lado hay la mayoría de los filósofos del judaísmo explican que la tefilá el rezo de Hashem en realidad no cambia nada en Hashem ¿por qué? porque Hashem es perfecto Hashem es la situación de Dios y él no cambia el cambio es una falta y Hashem primero quiere una cosa después quiere otra entonces es porque a él le falta algo ¿sí? entonces no hay cambios en él por lo tanto si él ahora me está mandando que no tenga plata ¿qué sentido tiene pedir Hashem que me dé plata? ¿qué acaso yo voy a cambiar lo que él quiere? si yo digo que cambio lo que él quiere entonces estoy diciendo que hay un cambio en el creador entonces estoy diciendo que Hashem no es perfecto porque el cambio es afectado desde afuera ¿sí? por eso explica la mayoría de los filósofos que la tefilá no afecta a Hashem sino que la tefilá es para que la persona se define a sí misma se transforme a sí misma y entonces sea meritorio de recibir ciertas cosas pero el cambio es interior el cambio es en uno la tefilá Hashem no no escucha nada digamos Hashem no no le cambia nada a tu tefilá Hashem es trascendente totalmente no escucha lo que pasa él no escucha lo que pasa sino que la tefilá es para vos como también muchas veces la he escuchado que ¿por qué alabamos Hashem? Hashem necesita que lo alaben no para que vos entiendas la grandeza de Hashem muchas veces la gente dice ¿por qué alabamos Hashem? no es que Hashem le cambie lo que es para que vos entiendas la grandeza de Hashem es para uno la tefilá toda no es pedir algo a Hashem sino que es en realidad un cambio interior ¿ok? ¿qué me decía? es un contrario a lo que vos decías Hashem quiere que nosotros queramos otra cosa como ahora si, lo vimos en todo ok ahora olvídate de eso esta es una forma de ver la cosa es una forma más que como los filósofos a ver ¿sí? la tefilá es para vos Hashem no cambia nada en Hashem no hay ningún canto ahora los cabalistas dan otra explicación dicen no la tefilá afecta Hashem y Hashem escucha según el que vos pedís él decide darte y te da ¿cómo arreglan el problema los cabalistas de decir que estás diciendo que Hashem cambia? si Hashem cambia estás diciendo que es imperfecto que no es completo los cabalistas es cierto cuando decimos que Hashem escucha no estamos hablando de Hashem mismo estamos hablando de la sefirot Hashem hizo la sefirot es un sistema que funciona de una manera específica y a través de ella las cosas del mundo son creadas y se manejan cuando vos haces este filá en la sefirot como si fuera se escucha entonces cambian y te dan lo que vos querés ¿si? los cabalistas por un lado arreglan el problema de que vos estás digamos que los cabalistas arreglan un problema que tienen la opinión de los filósofos los filósofos te dicen una cosa que es como si fuera un cambio interior pero por otro lado tienen un problema porque la sefirot es bastante claro que estás hablando con alguien si fuera un cambio interior sería escrito de otra manera si los cabalistas dicen no es cierto estás hablando con alguien no es la sefirot ok pero por otro lado tienen el problema de lo que dicen los filósofos que estás de acuerdo con los cabalistas que ayer no cambia ayer no cambia ayer no cambia ayer no cambia pero ayer mismo ayer mismo no cambia lo que cambia son las sefirot ¿si? la cuenta en realidad de los cabalistas si entendemos a los cabalistas o si si entendemos a los cabalistas no nos dieron ninguna solución es exactamente lo mismo que dice la filosofía tanto el filósofo al fin y al cabo como la cabalá explicada de esta manera que hay muchos que enseñan que hablar de esta manera que para mí no es un error pero dicen tanto según los dos ayer mismo no cambia nunca no tenés contacto con Dios mismo para el filósofo es algo psicológico para el cabalista es una sefirot es un cambio en algo fuera de vos pero no es ayer mismo porque ayer mismo también el cabalista acepta que ayer mismo no cambia sino que el sefirot no cambia ¿ok? entonces viene la vieja y el salmán de la vida y el tania y dice las dos son ciertas ¿qué significa? la sefirot no somos algo separado de la sefirot porque Hashem se inviste dentro de la sefirot entonces todo lo que pasa en la sefirot Hashem es consciente de lo que pasa en ella entonces cuando la sefirot escuchan Hashem también escucha porque está investido dentro de la sefirot ah pero entonces estás diciendo que Hashem cambia que es un problema estás diciendo que Hashem se invita en el sefirot y en el sefirot hay cambios y Hashem escucha y siente esos cambios estás diciendo que Hashem está cambiando ¿entendés lo que estoy diciendo? ¿le dice la vieja ¿cómo explica Maimonides que es la orientación con su intelecto? él y su intelecto y la cosa a intelectualizar son una que dice Maimonides pues yo creo una vez esto ¿no? Maimonides dice que Maimonides lo trae de Aristóteles esto dice que Dios y su intelecto no son dos cosas como la persona en la persona hay tres partes está la persona que intelectualiza está el intelecto de la persona y está la cosa que yo estoy intelectualizando son tres cosas una persona porque la persona es compuesta pero Dios es uno por lo tanto él su intelecto y lo que él sabe a través de su intelecto son uno entonces no hay ningún cambio en él todo es uno un uno perfecto ¿ok? dice la Biblia dice que esto que dice Abraham por el intelecto aplica a todas a Sefirot Rambam no aceptaría esta parte porque Rambam es solamente un Ayem con intelecto con la Midoc no lo dice eso no importa la Biblia dice que sí él puede hacer eso por diferentes cosas que explica Shabbat Jodamurá que no me entran ahora pero él puede hacer eso por la forma que él explica a Sefirot entonces él puede decir que lo que dice Rambam que Ayem y su intelecto y los intelectualizados son todos uno y no hay ningún cambio o sea Rambam dice Ayem sabe todo pero eso que sabe todo no lo provoca cambios porque él y su sabiduría son uno uno que nosotros no podemos entender porque nosotros somos compuestos pero él es uno entonces su sabiduría saber las cosas no le cambia nada no lo hace más o menos si saber o no saber ok no podemos entender perfectamente eso pero así es una manera de Adí que eso aplica a todas las Sefirot a todos los atributos de Ayem agarra al Rambam y agarra a la Kabbalah y hace poderes del genero fantástico de activen entonces dice Ayem se inviste en la Sefirot por lo tanto todo lo que pasa en la Sefirot él también es consciente entonces cuando un Yehudí habla con Ayem las Sefirot son las que son afectadas pero como Ayem está investido en la Sefirot él también recibe la Tefilá del Yehudí pero por otro lado al ser que la unión de Ayem con la Sefirot no es como una unión como la nuestra compuesta sino que es uno con ella él y sus atributos y los captados de los atributos es todo uno entonces no hay ningún cambio en él y esto no podemos entender no podemos entender cómo puede ser que al mismo tiempo esté investido en la Sefirot y se sepa todo lo que pasa al mismo tiempo y el Sefirot son uno a tal punto que en realidad no hay cambio alguno en el Sefirot sino que es todo uno no podemos entenderlo realmente pero lo que nos da esta forma de entender las cosas si querés ver bien el tema de que la verdad que hay el Júlio de Moná en el capítulo 9 en el capítulo 10 explica bien el tema pero el tema esto nos da porque por un lado uno sabe que ayer escucha este piloto y al mismo tiempo ayer totalmente tiene el efecto y no cambia la producto dos cosas que son opuestas son posibles de decir con la forma que explica David este concepto esta idea ok entonces ok sé que hoy hablamos de esto este tema que nos dice acá que él es el juez él es el testigo y él es también el abogado y el todo él es todo al mismo tiempo pero al mismo tiempo él no cambia por todas las cosas sigue siendo perfecto como un mañana seguimos explicando el tema de Ian ¿te parece? ¿qué tiene para el tiempo? parece que parece que parece que el tiempo es el trash ¿te parece?